La selección mexicana empezaba sus giras de pesadilla en la bombonera de Argentina frente al equipo de Boca Juniors, el Boca ganaba 3 por 1 a pesar de que en el arranque de partido Jaime Ordiales había conseguido la primera anotación iban a hacer unas giras que no se querrán recordar durante mucho tiempo pero aquí arrancaban con el triunfo de Boca